¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elézuri y pues bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre este tema de microfonía, micrófonos, qué micrófono de condensador me compro, o sea, cuál me compro, ¿no? Y la fregada, ¿no? Pero les voy a decir qué es lo que ustedes deberían de investigar antes de comprar su micrófono de condensador, cuáles son las diferencias radicales que deberíamos de ver de una forma más científica. Ahora aclaro, este no es un video de pruebas, pero esto es algo que deberías de tomar en cuenta antes de siquiera comprarte tu próximo micrófono para que tú te des cuenta con datos de forma científica cuál sí conviene y cuál no conviene. Así que quédense a ver por este video porque vamos a comenzar. Pues bueno, mis amigos, voy a calificar y voy a clasificar estos tipos de micrófonos en cuatro. Ya sé que están los de condensador de diafragma grande, de diafragma pequeño, obviamente cada uno de ellos nos van a dar distintos tipos de respuesta de frecuencias. Algunos son más, o sea, mejores para lo que vienen siendo instrumentos de tesitura un tanto más aguda para quizás violines, flautas, pues quizás hi-hats, ambientes de batería quizás en vivo. Ahí sí que para ese tipo de instrumentos nos puede funcionar bien y para otros nos funcionarían unos de diafragma grande. Pero independientemente de ello, yo voy a clasificar en cuatro tipos distintos de micrófonos lo siguiente, ¿no? Entonces, pues vamos a hablarles un poco de estos, ¿no? El primer tipo de micrófonos que son un tanto los micrófonos a evitar un tanto, porque si bien tienen algunos pros, también tienen bastantes contras y hablo en concreto de los de Electred. Pues bueno, aquí tengo dos ejemplos de ello. Tengo aquí este que es el Lesgo K95, que este es un micrófono que igual fue de un patrocinador temporal y este es igual, es otro de Electred y este es un Fenix Pro. ¿Tienen cosas buenas? Sí. ¿Tienen cosas malas? También. Claro que sí hay que tomar en cuenta los pros y los contras que van a tener, ¿no? Antes el contra que se le veía, pues bueno, era la durabilidad que van a tener, porque bueno, increíblemente, pues bueno, un micrófono de Electred, o sea, teniendo buen cuidado, pues sí te puede tener una durabilidad realmente muy, muy alta a comparación de un micrófono de condensador, ¿no? Obviamente también hay que tener ambos micrófonos en buenas condiciones para que nos puedan ofrecer o responder realmente bien en cualquier situación y que tengamos un buen cuidado de nuestros equipos. Pero bueno, están los de Electred. Segundo punto, los de condensador verdadero, que van a tener una cápsula, obviamente, ¿sí? Que sí va a ser de condensador. Va a tener, obviamente, condensadores aquí adentro, en lo que va a ser la electrónica aquí, básicamente, de este tipo de micrófonos. Y, pues bueno, justamente aquí se los voy a ilustrar un poco. Fíjense, este tipo de micrófonos así, fíjense, estos son ya de condensador verdadero. Justamente vamos a irnos, ¿saben? Con los dos últimos que son micrófonos que, lamentablemente, pues no los tengo porque no me puedo permitir comprarlos. Pero son los de condensador que son tanto FET como también los que son de tubo, que son también de estos micrófonos alargados que usualmente quizás podemos ver en los videos musicales. Y, pues bueno, vamos a irnos en concreto por estos cuatro tipos de micrófonos por su electrónica, ¿no? En primera, los de Electred. ¿Qué cosas van a tener? Pues bueno, los micrófonos de Electred evidentemente van a ser micrófonos que van a ser muy económicos. Un micrófono de Electred prácticamente te debería de estar costando por menos de 70 dólares el par o menos de 70 dólares el micrófono normal, ¿no? Aquí tengo este primer ejemplo que es un Fenix Pro. Este es de un CD de micrófonos de batería. Este es uno de diafragma pequeño que me sirve para hi-hats, me sirve para ambientes de batería, me sirve para microfonear guitarras acústicas. Vaya que en esas situaciones es perfecto, inclusive para flautas. Mientras que este es un Lesgo K95. Este es de Electred, pero este es de diafragma grande. ¿Qué van a tener? Van a tener como pros el hecho de que sí, independientemente de la humedad, pues bueno, sí son micrófonos que son aguantadores. Pero acá me voy a topar con un problema y es el hecho de que nunca van a tener un SPL, pues ahí sí que tan alto, ¿no? Porque para determinar la calidad de esto, yo les recomiendo que ustedes investiguen lo que es el SPL, ¿no? Si ustedes tienen micrófonos con SPL que son prácticamente de 120, 130, 140, 150, 160 para arriba, son micrófonos que yo los recomiendo. ¿Por qué? Porque aquí dependerá de qué vas a microfonear. Si lo vas a usar para un instrumento o lo vas a usar para vos. Bueno, para vos cualquier micrófono te sirve. Pero acá el detalle es que cuando vas y te topas con un micrófono con un SPL de 60, 50, 70, 80 o de 20, 30, porque inclusive hasta los hay, pues bueno, son micrófonos que si tú, por ejemplo, vas y les arrojas una presión sonora muy fuerte, por ejemplo, si quieres microfonear sofones, una sección de metales, trompetas, ¿no? Una percusión, ¿no? Una batería, etc. O los quieres usar para ambientes, pues son micrófonos que definitivamente por ese detalle del SPL no te van a servir. ¿Por qué? La presión máxima, pues es inferior, obviamente. O sea, tiene que ser inferior para que este micrófono te pueda soportar bien todo eso y el diafragma o la cápsula aquí del micrófono no se rompa. Acá dependiendo del diafragma, si es pequeño o si es grande, pues aquí va a depender un poco lo que es la respuesta de frecuencia, ¿no? Por ende, uno de diafragma grande te capta más graves que uno de diafragma pequeño que te va a servir, como les dije, para hi-hats, para overheads, ¿no? Para ambientes de batería, para quizás una flauta. ¿Por qué? Porque su tesitura va a ser muchísimo más aguda y por ende, pues no requiere en sí una presencia de graves, ¿no? Por ende, este tipo de micrófonos te van a dar una respuesta de frecuencia que prácticamente va a partir de 30, 40, 50, 60 Hz en adelante, mientras que uno, como este, podría partirte prácticamente desde 10 Hz en adelante. Es un ejemplo, no digo que este sea el caso, pero en el caso de los de Electred, pues bueno, tienen como virtud, en el caso de que los tengas en un diafragma grande, pues bueno, que te capten bien las frecuencias graves y pues bueno. Un ejemplo de un micrófono de Electred, pues bueno, fácil, sencillo y barato, pues es prácticamente el que te topas ahí con tu teléfono móvil. Este, pues bueno, evidentemente sí va a tener una carga continua que obviamente se le va a dar la batería del teléfono celular. En el caso de este, pues bueno, no requiere exactamente 48 voltios para que pueda funcionar, mientras que a uno de condensador verdadero, si no le da los 48 voltios, evidentemente no te va a funcionar. Si has tenido por ahí la experiencia de usar splitters XLR, que son de este tipo de cables para conectar dos micrófonos en una sola entrada de audio, ¿no? Evidentemente te vas a topar con algo. Si los pruebas con un par de micrófonos de Electred, te siguen funcionando. ¿Por qué? Porque aunque tú le restes decibelios, porque se va a notar en el hecho de que este tipo de micrófonos, pues sí te van a responder de una forma más queda, porque les restas dos voltios a los 48 en total, pues tendrían que estarte funcionando a 46 voltios, ¿no? Te funcionan, pero esa energía es suficiente para que uno de Electred te funcione. Mientras que en el caso de estos, si no le das los 48 exactos, no te va a servir para nada. Así de sencillo. Por eso no puedes usar un splitter en uno de condensador verdadero, ¿no? Y por eso también hay que estudiar un poco lo que son aquí el SPL, ¿no? Acá la bronca, y es aquí justamente, les voy a recomendar un micrófono y ahorita les voy a decir científicamente el por qué. Aquí si nos vamos un tanto a lo que son los specs aquí de este micrófono que es el AKG P120, pues bueno, te topas aquí con un Equivalent Noise Level que es de 19 decibelios. Lo cual, pues bueno, ya te quiere decir que es un tanto más silencioso. Pero acá el detalle con el que nos vamos a topar es que su relación señal-ruido, pues también va a ser de 75 decibelios. Si tienes una relación señal-ruido de 70 decibelios, de 70, 80, 90, 100, porque hasta los hay, eso ya lo que te quiere decir es que son micrófonos que van a ser bastante, bastante silenciosos. Y por ende, son micrófonos que los puedes usar para lo que son presiones sonoras lo suficientemente fuertes, como les dije también de lo que viene siendo el SPL, ¿no? Y por ende, pues bueno, te pueden servir para lo que viene siendo un proyecto de estudio, te puede servir para voces, para pianos, te puede servir para distintos tipos de instrumentos. Pero, pero a ver, a ver, a ver, aquí también nos vamos a topar con algo que es bastante importante o interesante, ¿no? Y es que aquí el SPL, que este tipo de micrófonos se tienden a manejar, pues bueno, es superior a 120. Entonces, por eso este micrófono es bastante recomendable para un nivel principiante o para alguien que empiece un estudio económico. ¿Por qué? Porque para lo que vale este micrófono, tienes una muy buena relación señal-ruido, tienes aquí un pad atenuador de menos 20 decibelos, lo cual te da más polivalencia para que tú lo puedas usar para más tipos de instrumentos. Por ejemplo, si lo quieres usar para el cuerpo de una batería, te sirve perfectamente bien. Si lo quieres usar para un ambiente de batería, te sirve igual para un gabinete de guitarra. Pues bueno, activas este pad y por ende va a tener menor sensibilidad. ¿Para qué te sirve esa menor sensibilidad? Para que la cápsula que está aquí adentro no se rompa. Y pues bueno, este es un micrófono que te lo puedes encontrar a un muy buen precio. No es un micrófono que sea exageradamente costoso. Si te vas por uno de menos 10, medio te puede hacer la chamba, pero ahí vemos un tanto la desventaja, ¿no? Entonces, este es un micrófono que les puedo recomendar para la gente principiante. Obviamente, no puedes exigir mucho para lo que viene siendo el precio. AKG de los P120, P220, P420 son micrófonos muy buenos. Ahora, nos vamos con el siguiente tipo de micrófonos. Este es uno de condensador verdadero. Mientras que, por ejemplo, un Behringer, no sé, si nos vamos por el C1 y le investigamos un tanto los specs, pues nos damos cuenta de que, pues bueno, es un micrófono que sí, evidentemente sí va a ser más económico. O sea, prácticamente lo que te vale uno de estos te vale casi la mitad. O sea, este te vale la mitad de lo que vale el P120. Pero a ver, ¿en qué va a radicar la calidad? Pues bueno, lamentablemente el C1 es un micrófono de Electrette, lo cual es una desventaja enorme que yo le veo. Más aparte de ello, pues bueno, es un micrófono que a pesar de que sí te va a dar una muy buena amplitud, ¿no? En lo que es el espectro de frecuencias. El problema que probablemente te va a dar es que si no tiene lo que viene siendo, pues un capacitor JFET, un micrófono de Electrette te va a meter ruido. Un micrófono de Electrette con un capacitor JFET, pues evidentemente no te va a dar, un micrófono que no tenga un JFET, pues bueno, evidentemente no te va a servir para nada. ¿Por qué? Porque te va a meter ruido, va a ser un micrófono que constantemente, pues le tienes que dar más y más ganancia para que se elimine lo que viene siendo el ruido. Lo cual puede ser contraproducente para voces o para instrumentos de tesitura fuerte. Por ende, uno de Electrette para instrumentos fuertes no va a ser tan útil. Pero si por ejemplo vas y lo usas en un hi-hat, pues bueno, va a ser un micrófono que no te va a dar tanto problema. Acá, el detalle con el que nos vamos a topar es que, pues bueno, el de Electrette, a diferencia del de condensador verdadero, pues va a tener una carga constante, ¿no? Y como les decía, pues bueno, si este tipo de micrófonos, pues bueno, son más sensibles, van a tener un SPL menor, es decir, que te soportan una presión de sonoro, una presión sonora menos fuerte, pues bueno, evidentemente, pues ahí si te topas con un detalle que sí va a ser un tanto negativo en este punto. Ahora, vamos a irnos con lo que vienen siendo también los micrófonos FED, en el cual, pues bueno, les voy a ir justamente, está el WA-47 Junior, que este es un micrófono que yo lo veo bastante recomendable. Sé que este micrófono está un tanto costoso, pero por lo que es la calidad de la electrónica, pues ahí sí que lo vale. ¿Por qué? Te soporta presiones de sonido bastante fuertes, evidentemente el SPL que te va a manejar va a ser, pues es bastante alto, lo cual ya te quiere decir que sí es capaz de soportarte bastante. Y el FED, a diferencia de lo que viene siendo en sí, prácticamente un micrófono de condensador verdadero o de uno de Electrette, pues bueno, evidentemente sí te va a dar un sonido valvular, ¿no? Al igual que los de tubo, que son también otro nivel, ¿no? Los WA-47 Junior, que por ejemplo este es un micrófono FED, el detalle que va a tener es que va a ser aún mucho más resistente para presiones de sonido, aún más fuertes que para un condensador normal, común y corriente. Y por ende, este tipo de micrófonos los puedes usar para bombos, los puedes usar para TOMS, los puedes usar para un sofon, una trompeta, para una sección de metales ahí bastante fuerte. Y por ello, es un micrófono que sí lo veo bastante viable. Otro micrófono que, por ejemplo, está más de los micrófonos FED, ¿no? Están, por ejemplo, esta otra marca que se llama Avanton, que por ejemplo es una marca que la veo bastante recomendable. Obviamente, yo lo que te voy a recomendar es que si los vas a usar en voces, pues bueno, en los estudios grandes o en los estudios profesionales, pues bueno, no nada más tienen un micrófono, o sea, van a tener varios, ¿no? Y pues bueno, te puedes topar con los MXL, hay alguno que otro micrófono que, por ejemplo, ahí se puede colar y están los micrófonos de tubo, ¿no? Que por ende, pues bueno, los de tubo, pues bueno, son micrófonos que los puedes tener de una forma más cercana, pero estos son micrófonos que son más hechos los de tubo, que por ejemplo, tienen una forma muy similar a este. Solamente que los condensadores, pues bueno, pues son muy diferentes a los de condensador normal y a los FED, porque en este caso, pues bueno, ya son prácticamente tubo. Y por ende, pues lo que van a requerir a fuerzas no es una conexión XLR normal, como quizás lo tendríamos quizás en cualquiera de este tipo de micrófonos. Ya que los de tubo van a requerir un cable diferente. Un micrófono que, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de los de tubo son, por ejemplo, estos que son los Manly, ¿no? Que por ejemplo, si son micrófonos que sí te van a dar muy buena apertura en el sonido, pero aparte de ello, requieren a fuerzas una caja, un amplificador incluido dentro de ese micrófono con un conector especial que es muy diferente al XLR clásico de toda la vida. Y por ende, pues sí te va a dar una coloración muy diferente, ¿no? Lo cual eso hace que este tipo de micrófonos sean aptos y son prácticamente micrófonos boutique, ¿no? Tan solo lo que asciende el precio de lo que viene siendo este tipo de micrófonos, pues son micrófonos que mínimo te deberían de estar costando por arriba de mil o mil quinientos dólares, por lo menos. Entonces, basándonos en este escritorio, pues bueno, ¿qué micrófono puedes comprarte, no? Te voy a dar referencias de, para mí lo que son unas cuantas marcas que para mí son muy buenas por donde les queramos ver, ¿no? Independientemente del precio, si te vas por micrófonos de condensador verdadero, evidentemente, pues sí van a ser un poquito más costosos. Por ejemplo, los que te puedo recomendar son estos de la marca AKG, que es una marca que es bastante buena, que ya tiene bastante respeto, reputación, por lo que son sus productos que también han hecho tanto en el pasado como en el presente. Es una marca de bastante buena calidad, no pagas por la marca, pagas más por lo que es la calidad, es una marca que es excelente por donde le queramos ver. Tiene la línea Perception, que es la línea más económica, y aún en esa, pues bueno, te vienen haciendo micrófonos de condensador verdadero. Otra marca recomendable que yo, ahí sí también les puedo recomendar, es la marca Warm Audio, la marca Avanton. La marca Warm Audio es más una marca que era de clones de micrófonos legendarios de Neumann, ¿no? Pero son clones diferentes y muy bien hechecitos. La verdad, para lo que valen, pues la verdad es que la calidad de la electrónica es impecable, muy buena. Evidentemente son micrófonos que son bastante polivalentes. Y otra marca que tiene algunos contras quizás, lo que son, algunos que otros de sus micrófonos, pues bueno, son los Rode, ¿no? Este es el NT1-A, que son micrófonos muy silenciosos, que manejan presiones sonoras muy fuertes. Pero acá el problema que yo le veo es que no tienen paga atenuador de decibelios cuando otros micrófonos por el mismo rango de precio ya lo tienen, ¿no? Y creo yo que este es un punto que me deja mucho que desear del NT1-A. Que en voces femeninas, en lo personal y en mi experiencia, me ha parecido siempre un micrófono muy sibilante, muy estridente los agudos. Pero para voces masculinas funciona perfecto. O sea, es un micrófono muy silencioso, un SPL que es bastante alto, o sea, lo cual ya te quiere decir que es un micrófono que es excelente para ese tipo de cosas. Y aparte de ello, otra marca que también yo puedo recomendarte sin problema alguno son ni más ni menos que ya los que son los AKG de línea, o sea, ya los modelos ya de gama más alta. De ahí te puedes trepar por los Manly y por los Neumann, ¿no? Que es una marca que tiene bastantes años haciendo micrófonos. Sé que está el U87 que casi te vale, ¿no? O sea, vale muchísimo dinero, ¿no? El U87 es un micrófono que es bastante costoso. El más barato te empieza a valer a partir de unos prácticamente unos 800 dólares en adelante. Un U87 te vale prácticamente unos 4 mil dólares por lo menos el modelo. O sea, este es el U87, pero son micrófonos que por el sonido que te dan son micrófonos que son de lo mejor que te puedes encontrar. Si no es que para mí el mejor micrófono del mundo, ¿no? Porque es un micrófono bien construido, polivalente, un micrófono que te sirve para todo. Pero acá también les quería mencionar una última diferencia del de condensador normal con respecto a los de Electrete. Y es que usualmente cuando quieras cuidar un micrófono de condensador, está este detalle, requiere más cuidado. Y por ende, quizás van a tener cierto grado de fragilidad en lo que es la calidad de sus componentes. Porque aunque va a ser mejor que los de Electrete, pues bueno, en sí te topas con que este tipo de micrófonos son muy sensibles a lo que es el polvo y lo que es la humedad. Razón por la cual mi consejo es que siempre que te compres un micrófono de condensador verdadero, siempre lo que hagas es usar lo que es lo siguiente, ¿no? Te recomiendo que siempre lo que hagas es guardarlo en su case y que uses aquí un gel de sílica como este que tengo aquí y que de esa forma los guardes, ¿no? Entonces, basándote en ese criterio y en lo que es la respuesta de frecuencia, pues date la oportunidad de probar distintos tipos de micrófonos de mejor calidad. Si buscas uno de una calidad superior, investiga eso en la página de la marca o en las páginas de las marcas, date la oportunidad de probarlo. Igual, te recomiendo que investigue lo que es la respuesta de frecuencia para que te des cuenta más o menos de qué tanta diferencia te van a dar en sí lo que es la coloración propia del micrófono para ver si es apto para el tipo de voz que tienes o para el tipo de voces que tengas. Si te pretendes hacer de un estudio un tanto más profesional, te recomiendo que te vayas haciendo de una pequeña colección de micrófonos justamente como la que yo tengo. O sea, ten varios de distintos tipos de respuesta de frecuencia para que te des oportunidad, ¿no? De tener micrófonos en caso de que, ah, es que este micrófono no es apto o no es conveniente para este tipo de instrumento o para este tipo de voz, pues tengo otro, ¿no? Entonces, tienes varias opciones, tienes un abanico de opciones que puedes escoger para tener buenos micrófonos de buena calidad. Y bueno, mis amigos, si les gustó el video, por favor, no olviden dejar manita arriba, compártalo y, por cierto, suscríbanse al canal. Si este video llega a 25 likes, si este video llega prácticamente a que serán unas mil visualizaciones por lo menos, pues voy a hacer una prueba, una comparativa entre estos tres micrófonos y si podemos comprar quizás un micrófono FED, pues bueno, tengan por seguro que sí lo vamos a hacer. O sea, se lo vamos a abrir, le vamos a hacer sus buenas pruebas ahí a fondo en cuestión de sonido para también darles evidencia un poco de este conocimiento que les estoy proporcionando, obviamente, de cómo también verlo en la vida real. Así que bueno, gracias y, por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.